Una de las preguntas más antiguas que la humanidad se ha hecho es si estamos solos en el universo. Por supuesto que todavía no tenemos una respuesta a esa pregunta tan importante, pero para poder responder esa pregunta hay una pregunta que la precede, que es quiénes somos. Nuestro punto de partida para investigar con un enfoque multidisciplinar la búsqueda de vida inteligente extraterrestre es lo que se llama la ecuación de Drake. Drake propuso una fórmula para estimar las probabilidades de que recibamos un mensaje de una civilización tecnológicamente avanzada. Está relacionado con el número, los factores astronómicos, el número de estrellas que se forman en nuestra galaxia, el número de esos planetas donde se ha desarrollado vida y vida inteligente. Además que esos seres inteligentes hayan desarrollado una civilización. Y por último, el último factor de la ecuación habla de la duración de una civilización. ¿Por cuánto tiempo una civilización es capaz de emitir un mensaje que pueda ser captado por otra civilización semejante? Creo que es importante abordarlo en un contexto académico. Porque si no, hay una fina línea entre lo que es la ciencia afirmada y la ciencia ficción. Y además este tipo de investigación, como otros tipos de investigaciones también, requieren una aproximación multidisciplinar. Nada mejor que una universidad para tratar este tema. Y si es una universidad católica, esto abre, yo diría, necesariamente al diálogo ciencia-religión o ciencia-itología. Uno de los resultados que hemos publicado con Marcelo Lares, que es un astrónomo de la Universidad Nacional de Córdoba, él realizó un modelo para estimar las posibilidades, en un modelo muy simple, muy sencillo, las probabilidades de recibir un mensaje de una civilización extraterrestre. Pensemos en la Vía Láctea como un arbolito de Navidad, donde se van encendiendo y se apagan las luces. Cada una de esas civilizaciones haría una lucecita que se prende y se apaga, es activa tecnológicamente y puede emitir mensajes. Entonces, ¿qué probabilidad hay que otra lucecita de este árbol de Navidad reciba un mensaje? Bueno, las probabilidades son muy escasas. O sea, es poco probable que recibamos un mensaje de otras civilizaciones extraterrestres. Pero si se da, los cálculos muestran que se daría en los primeros años cuando esa civilización comienza a escuchar señales que vienen del Universo. Hay dos posibilidades para continuar nuestra investigación. Una es pensar en categorías nuevas, desde el punto de vista epistemológico, para abordar la búsqueda. Porque, en realidad, el único caso que tenemos de vida y de vida inteligente es el terrícola. No conocemos otro tipo de vida y otro tipo de inteligencia. Entonces, el desafío, más desde el punto de vista filosófico, es flexibilizar nuestras categorías, que son básicamente occidentales, que vienen del mundo de los filósofos griegos y de las ciencias naturales, las ciencias como las conocemos desde Galileo a Newton. Entonces, una posibilidad podría ser aprender de las categorías de los pueblos originarios que tal vez tienen otro modelo de pensamiento, con categorías más flexibles, que nos permitan descubrir al otro, radicalmente otro, porque es cósmicamente diverso, a nosotros. Entonces, eso requiere un esfuerzo de salir de nuestras categorías terrícolas. Y una segunda línea de investigación que está relacionada con esto, con este tema, es el futuro de la humanidad. Porque hablamos en la ecuación de Drake que hay una duración. Entonces, ¿cuánto dura una civilización? Que es preguntarnos también cuánto vamos a durar nosotros. Y esto está relacionado con la ecología y con el tema del transhumanismo. O sea, ¿cómo evoluciona el ser humano en nuestra civilización en el contexto de la inteligencia artificial, de la evolución postbiológica? Y creo que estas son cuestiones urgentes que necesitan una reflexión filosófica y teológica, además de la científica y tecnológica. La pregunta por la búsqueda de vida inteligente extraterrestre es de algún modo la búsqueda por nuestro alter ego cósmico. Es mi interpretación. Primero, somos curiosos. Y la curiosidad mueve, impulsa la investigación científica. Y también somos seres sociales que necesitamos comunicarnos. Entonces, si uno combina estas dos características del ser humano, me parece que ahí encontraríamos la motivación para la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Y también nos deberíamos preguntar nosotros con qué motivaciones vamos a la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, con qué categoría pensamos. Bueno, pero eso es una respuesta que cada uno debe dar.